Voy a tomarme un minuto para dirigirme a mis hermanos de la ONP. Creo que nunca ha habido una lucha tan justa como la nuestra. Todas las personas y esas voces que nos dicen no se va a poder, es irresponsable y demás, hay que dejarlo pasar, hay que respetar, no estamos para pelear con nadie, estamos para focalizarnos en esto que nosotros sí creemos, porque creemos que nuestra lucha es justa, porque creemos que no está bien que un país le diga a un hombre trabajador te vas a quedar sin jubilación y me voy a quedar con toda tu plata, porque qué pena pues no lograste poder dar 20 años de aportación, eso no lo vamos a permitir más, se va a cambiar eso, pero antes de cambiarlo se le tiene que devolver la dignidad a nuestros hermanos que hoy más que nunca necesitan su plata, su dinero, no le estamos pidiendo al Estado que nos regale, yo personalmente creo firmemente en esta lucha y creo hermanos de la ONP que tenemos una única oportunidad para sacar adelante esta norma que va a demostrarle a los poderosos vacas sagradas que están en el poder y detrás del poder a todo ese grupo empresarial de que los peruanos despertamos y que no nos busquen, porque si nos buscan nos van a encontrar y no somos uno ni somos dos, somos millones de peruanos. Estoy con Víctor Espinosa en la línea telefónica, él es ex aportante de la ONP, para que nos comente su última experiencia en esta lucha. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, señorita Cecilia. ¿Cómo estás, Víctor? Coméntanos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo has vivido este último día de manifestación? Bueno, señorita Cecilia, quisiera primero enviar un saludo a todos los más de cuatro millones de aportantes de la ONP que estamos hoy en día en lucha por recuperar nuestros aportes. Agradecerle a usted, señorita Cecilia, y a los congresistas que ese día nos apoyaron en poder retirarnos de la comisaría, porque no sé de qué orden vino de que nosotros íbamos a ir hasta seguridad del Estado. Es algo inadmisible lo que ha sucedido ese día, ese día la policía nos ha tratado mal. En la manifestación, Víctor, y esto hay que aclararle a todas aquellas personas que están mal informando, ¿ustedes guardaban el distanciamiento social o no guardaban el distanciamiento social durante la manifestación? Señorita, nosotros íbamos caminando guardando el distanciamiento social. No teníamos ningún problema. Entonces, la policía viene y prácticamente nos acorrala y nos obliga a subir. Sí, nos junta porque justo un vocero venía... Ellos son los que violan el tema del distanciamiento social. Exactamente. Ellos violan... Pero mire, imagínense, ¿cómo vamos a estar reclamando y ellos nos atacan con el rochabus? ¿Cómo es posible que nos echen agua de desagüe? Agua sucia. Eso es inadmisible, es inadmisible, señorita, es decir, a lo que está ocurriendo. A ti te rompieron tus anteojos, Víctor. Ah, lo que pasa es que, señorita, la cadena internacional RT de televisión ha filmado el momento exacto en que yo he sido agredido por los policías, me cogen cuatro policías para poderme meter al portatropas. ¿Y qué hacen? En ese movimiento de lo que me jalan, me botan los anteojos. Los anteojos los pierdo, mi zapatilla cae debajo del portatropa, le pido por favor que me alcance mi zapatilla, me dice que me cae, que me va a meter un palazo. Incluso en este reportaje de la RT, se ve como un policía maltrata a un perrito, señorita. Así es, yo lo he visto, lo patea, no le importa. Lo patea. Esto es importante, Víctor. Yo quería de pronto que la gente sepa porque 30 personas fueron detenidas ese día que no estaban violando ninguna norma porque estamos en un estado de emergencia, es verdad, pero también podemos hacer marchas pacíficas, plantones como se estaban haciendo guardando el distanciamiento social, los han acusado de todo y al final te has dado cuenta, horas y horas y no encontraban el delito. ¿Y qué es lo que han consignado? ¿Qué han consignado en el acta de detención? Presunto delito. ¿O no, Víctor? Sí, presunto delito. Presunto delito, así es. Porque no había... Eso es lo que no ha consignado. Ajá. Es un presunto delito en contra de salud pública y violación de medidas sanitarias. Eso es lo que nos consignan y detenidos por resistencia y desobediencia a la autoridad. Mentira. Cuando ustedes fueron, se quedaron todo el día. ¿A qué te dedicas tú, Víctor? A las 7 de la noche. ¿Quién eres tú? Cuéntale al Perú. ¿Quiénes son los hermanos? ¿Cuál es el rostro de la ONP? Bueno, señorita. Yo soy comerciante en Gamarra. Entonces, a mí me indigna, me indigna que una ministra de Economía salga y diga de que los aportes no existen. ¿No? Porque yo he aportado, en mi caso, 16 años, señorita. 16 años de aportación y yo tengo una buena cantidad de dinero ahí en mis aportes. Y que me digan que no existe la plata, eso me indigna. ¿Por qué no salen a explicar bien qué es lo que ha pasado con la plata de la ONP? ¿Dónde está esa plata? ¿De qué manera nos van a devolver ese dinero que es nuestro? No estamos reclamando algo que nos regale. Es nuestra plata. Por favor, entiendan que es nuestra plata. Y de aquí hago un llamado a todos los aportantes y exaportantes a que se unan, a que nos juntemos. Y cuando seamos los cuatro millones en la calle, nadie nos va a poder detener. Y en ese momento nos van a tener que escuchar y nos van a tener que devolver nuestro dinero. Víctor, ¿hace cuánto tiempo que tú ya no aportas a la ONP? Hace nueve años que no aporto ya, señorita. Nueve años. ¿Cuántos años tienes, Víctor? Tengo 46 años. Yo comencé muy joven a trabajar, a aportar. Y estás tú en este momento, ya eres independiente, ya tampoco vas a aportar. ¿Y estás dispuesto a perder tus 16 años de trabajo? Imposible, señorita. Eso no lo voy a aportar, porque esa es plata de mis hijos. Eso es para ellos. Ese es mi esfuerzo, mi sacrificio, ¿no? Y yo no lo voy a regalar, pues, señorita. Son 13% mensual de descuentos. Como esclavos, Víctor. Como si fuéramos esclavos de un sistema. De nuestro sueldo, calladito nomás, se llevan nuestra plata. Ese día en la comisaría hemos visto muchas irregularidades. Primero que no consignaron los banners, que se lo quedaron en la comisaría. Hemos visto, gracias a esta cadena internacional, ni siquiera para que digan, porque acá en los medios de comunicación no van a salir a marcha, solo algunos medios que nos apoyan. Pero gracias a esta transmisión que hace este medio internacional, se puede ver el momento donde te arrastran, te quitan los anteojos, los tiran. Gracias a este medio internacional se puede ver cuando golpean a un perro de forma increíble los policías. Y cómo ellos llegan y hacen de que ustedes pierdan el distanciamiento social, porque ustedes cuidan en cada marcha. Yo lo he visto. Y no es de que yo haya estado con ustedes en la marcha. Yo he estado con ustedes ya cuando en la comisaría eran prácticamente 8 de la noche y todavía sus familias no sabían nada de ustedes. Y ustedes no son delincuentes, Víctor. No, señorita, nosotros no somos delincuentes. Nosotros reclamamos lo que es justo. No le estamos pidiendo ninguna limona, ni le estamos quitando plata a nadie. Es nuestro dinero. ¿Cuál es el sentir de esas 30 personas que estaban ese día? Cuéntale al periodo lo que ustedes sienten, Víctor. Señorita, nosotros estamos centrados en nuestra lucha, porque es lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Hoy en día nosotros necesitamos nuestro dinero para pasar toda esta pandemia. Y lo que quisieron fue amigrentarnos, fue empapelarnos, nos hicieron firmar muchos documentos, y nos amenazaban que ya nos llevaban ya a seguridad del Estado, como si fuéramos delincuentes, señorita. Era nuestra preocupación ahí, pero aún así nosotros nos manteníamos fuertes para seguir luchando por nuestro dinero. Eso más justo, Víctor. ¿Les han hecho firmar un documento de compromiso, de pronto diciendo que los policías los han tratado bien, de que no ha habido ningún tipo de violencia? Bueno, nos hicieron firmar tres documentos. El primer documento que firmamos fue porque teníamos que declarar lo que teníamos en ese momento. Nos sacaron las zapatillas, las casacas, nos desvistieron para poder verificar qué teníamos. El segundo documento fue que ellos nos obligaban a firmar un documento donde ella indicaba que ellos no nos habían agredido, ni verbalmente, ni físicamente. Y el tercer documento que firmé yo fue porque yo llevé una pancarta de cartulina, y por tener posesión de esa pancarta alusiva, dice que ofensivas a la ministra de Economía, se retenía y por eso me hacían firmar un cargo. Y el cuarto documento era la notificación de detención. Esa papeleta que ahora la tengo yo. No, ese es el quinto documento, la papeleta es la que nos impusieron ya por infracción del distanciamiento social, que usted generosamente se ha comprometido a ayudarnos y a cancelarlo, señorita Cecilia. Y nosotros estamos muy agradecidos con usted. Señorita Cecilia, adicional, yo quisiera, por favor, que usted, como es una persona luchadora, que tiene coraje, mucha energía, y a usted del pueblo, nos apoye en esta que de una vez del día martes, la comisión de presupuesto, por favor, de una vez solucione y lo pueda pasar de una vez para que el día jueves, que haya pleno, se pueda de una vez debatir en el Congreso, señorita, ya nuestra situación. Toda nuestra esperanza está puesta en estos días, Víctor, toda nuestra esperanza. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por tu lucha. No, señorita. Muchas gracias a usted y nosotros vamos a seguir fuertes, porque vamos a vencer. Por supuesto que sí. Así es, señorita. No hay lucha más justa que esta. Yo creo firmemente y creo que tenemos una única opción de lograrlo y eso es estando juntos. Muchísimas gracias, Víctor Espinosa, que ha sido detenido en esta última manifestación y además que era un plantón pacífico. Ellos se dirigían al Congreso de la República porque los iban a esperar congresistas de otras bancadas y ahí es donde viene la policía, los junta, les hace romper el distanciamiento y todo esto ha quedado registrado en esta cadena internacional RT que ha visto los abusos a los que están sometiendo a los peruanos trabajadores de este país, a los peruanos que le dieron parte de su dinero. 16 años de trabajo. Le entregó Víctor al Estado peruano y el Estado le dijo, Víctor, tus 16 años han desaparecido y es imposible devolver dinero que no existe. el derecho a lo que ha sido lo que nos tocó ¡Gracias!